Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 10 de octubre del 2024. Estoy aquí con Pulo. ¿Qué tal, Pulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de tres noticias importantísimas. La primera es que Eugenio Derbez sale a defender a Rafael Inclán en medio de, bueno, la verdad es que muchos machismo que se ha desatado en los últimos días por la llegada de Claudio Shambao. Y es que también la desempleada de Beatriz Pagés ayer reventó en contra de la doctora Claudia Shambao todo esto por el nuevo ¿Quiénes quieren las mentiras? O el detector de mentiras donde salieron ellos como mentirosos. Y la seguramente futura nueva estrella TV Azteca Gustavo Macalpi, en este conductor corrido del canal 66, empieza a atacar y a distorsionar los dichos de la presidenta Claudia Shambao, por cierto, después de que ayer salió a defenderlo. Las que caray, honestamente estas cosas van a ser muy comunes. Y vamos a arrancar. Fíjate que el día, hace unos días Eugenio Derbez, habla, habló sobre Rafael Inclán, ¿no? Este otro personaje de la comedia que había dicho que Claudio Shambao será una ama de casa que va a llegar a ser la presidencia. Evidentemente un ataque muy misógino y machista. Y entonces es interesante cómo Eugenio Derbez hace la clásica de los fachos. ¿Cuál es? Que primero son muy machitos y después se echan para atrás. Y Eugenio Derbez lo hace en la misma entrevista. Es verdaderamente interesante verlo. Vamos a escucharlo. Pero yo creo que cancelar la comedia, la comedia es políticamente incorrecta. Eso es la comedia. La comedia siempre va a pisar callos. Cuando la gente te dice, cuéntame un chiste pero que no ofenda, siempre, siempre va a haber un ofendido. Aunque digas, ahí tienes pepito, que ofendes a alguien. La comedia, por naturaleza, pisa callos. Alguien. Hay cosas más fuertes que otras, pero siempre estás criticando de alguna manera decente a alguien. A la maestra, a la mamá, al papá, al policía, al político. Entonces se me hace muy triste que ya no tengamos la capacidad de reírnos. Cuando siempre éramos conocidos, sobre todo en México, por reírnos de todo. Y ahora resulta que ya todo es políticamente incorrecto. Me da mucha tristeza que no vean la diferencia. Porque yo soy una persona muy respetuosa. Mi mamá, yo le he dicho, mi mamá murió de cáncer. Y si tú vienes y me cuentas un chiste acerca de alguien que murió de cáncer, no me ofendo. Ni lo conecto. Para mí mi mamá es una cosa y el chiste es otro. Es algo muy aparte. Señor, sobre el chiste justo, señor Rafael. O sea que ahí está como que defiendo la comedia, ¿no? Sí, sí. Es que al final la comedia hay que pichar callos ni modos. Yo no me ofendo, sí, hazme cuenta. O sea, muy, muy machito, ¿no? Sí, sí. Pero escúchen bien lo que pasa inmediatamente después. En el plan donde ya ama de casa la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿Tiene algo que decir? ¿Qué tan delgada es la línea, Eugenio, entre el respeto y la gracia? Mira, no quiero opinar porque cada vez que hablo de política... Yo opiné, pero... Y la verdad es que me acabo de enterar por ahí en la mañana, andaba yo de viaje y me enteré por... En un programa en vivo me enteré del tema. Entonces, no, ni siquiera he visto el comentario del señor Inclán. Este, respeto mucho a nuestra presidenta, respeto mucho al señor Inclán. Seguramente ahí hubo un malentendido o un resbalón, qué sé yo, pero... No, no quiero opinar de algo que no sé. Señor, diría que se anetan a la administración usted. La clásica de los fachos. No, primero muy machito. No, aquí en la comedia se fijan callos y yo no me... Oye, ¿y qué opina de la presidenta Claudia Sheinbaum? No digo nada porque no sé a qué se vayan a enojar. ¡Oh, Dios mío! Entonces, ¿dónde quedó la valentía de los comediantes? Quisiera yo saber. Sí, no, es que hay una línea, ¿no? Ahí lo intenta vender. Incluso, estuvo muy bueno porque te demuestra cómo también le duele. Porque en esta misma entrevista, él se lanzó incluso contra su hijo. Imagínate el nivel de este personaje. Y le decía que, bueno, su hijo ha tenido escándalos que luego anda de jarras y anda borracha y la fregada, ¿no? Y dice, eso no lo aprendió de mí. Eso lo aprendió de la familia Rufo, de esa esposa, ¿no? Tirándole la teletra para allá. Y sale el hijo y le responde, pues sí, pero yo aprendí a lo mejor a tomar con mi mamá, pero no te aprendí a andar embarazando mujeres. No, le das un merecido allá a Derbez, que bueno, vemos cómo ya le dolió, ya le dolió cómo el pueblo de México lo detesta. Digo, él ni siquiera vive en México, ese es el gran ejemplo. Pero ya lo sintió como lo que tanto criticó a Obrador y el tema de la selva. Ahorita con la doctora Claudia Shema, aunque creo que él más que nadie entiende que eso de que iba a ser más ligerita, como decía Loret ayer, pues resulta que no. Y no va a ser así, entonces mejor, así es Derbez, correcto, mejor, calladito. Calladito, te ves más bonito. Y otro de eso también salió ya la nueva sección en la Mañanera del Pueblo, en la que se estudió quien es quien es la mentira, se llama Detector de Mentiras. Y bueno, sacaron a la RAC, ¿no? Y ayer explota Beatriz Pagés, una de las colaboradoras permanentes de la RAC, precisamente con este tema. Y la verdad es que sí está súper enojada. Vamos a escucharla. Ayer en la Mañanera se presentó y se inauguró este segmento sobre las mentiras. A ver, ya no se llama quien es quien es las mentiras, se llama El Detector de Mentiras, que por supuesto ahí apareció Carlos a la RAC. Yo me pregunto, bueno, ¿qué necesidad de seguirse confrontando con los medios de comunicación? ¿Por qué juzgarlos públicamente? Porque, vamos, que no habría manera como se hizo y se hace en toda democracia, en toda democracia, y esto no es un pecado, y esto no son reuniones inconfesables, que los gobiernos, el jefe de gobierno se reúne con los principales dueños y actores de los medios de comunicación para conversar, simplemente para informar, simplemente para expresar las necesidades de un gobierno, y que cuando menos el periodista o el comunicador cuente con esa información, ¿por qué inaugurar otra vez un gobierno confrontándose con los medios de comunicación? A ver, ¿qué entendiste, Nacho? Piqui de Chayo. ¿Por qué? ¿Dónde está mi Chayo? Es que te sientes con nosotros, nos digas qué quieres que digamos de ti, nos das como decía una, nos consientes como decía este, ¿cómo se llama? Aguilar Camil, y ya, y tranquilos, dicen, a la fecha ya, ya, ya ni decencia para pedir Chayote tienen, y en vivo y a todo color. Sí, la vez que ya más burdo no pudo ser, la petición, y de Beatriz Pagés, precisamente en este programa, en donde el propio Larraki ha señalado de manera muy vehemente como detesta a Claudio Chamón, pero al final, si me das un billetito, inmediatamente cambio mi percepción de ti, y de repente te voy a amar con toda mi adoración, ¿no? Pero como si los necesitara. Lo cierto es que, o sea, Claudio es mucho menos... Permisiva. No, chocante con los medios, o sea, a diferencia de Obrador que lo sacaba una y otra y otra vez, no solo en quienes quedan mentiras, él mismo lo sacaba casi todos los días, a Reforma, a López Dóriga, a Loretta, etcétera. Claudia se ha evitado, realmente, de ponerles nombres, no ha sacado portadas de la Universidad de Reforma, ha sido menos, en ese sentido chocante, de exhibirlos, y la verdad es que ¿qué ha pasado, Julio? O sea, que hay una irrelevancia total, ¿no? Correcto. Todos estos medios ya es que, ya nadie sabe qué parece la portada de la Reforma, y a nadie le interesa tampoco, ni a ellos mismos, seamos honestos. Entonces, eso es lo que ha pasado, y curiosamente, los youtubers Pro4T y los medios han tenido más exposición, aparecen más en las mañaneras, tenemos más vistas en general, en fin, la verdad es que eso está bien, lo cual yo agradezco mucho, evidentemente. Sí, la verdad es que sí, se ha notado el boom con este nuevo gobierno, que muchos decían, ¿no? Ahora sí a los youtubers se les acabó su cuadro, ya se va Obrador, y miren, adiós monetización, ya los canales, nadie los va a ver, nadie los va a ver, bueno, pues qué gran sorpresa, no creo que estamos en los mejores tiempos que ha habido. A lo revés, los que no ven ahorita es a Latinos, a la Raki, ya no tiene caso, ya no sale en la mañanera, ¿para qué lo veo? Ahí los veíamos. Bueno, todo esto, también hay personajes que se empiezan a habilitar, nuevos personajes, uno es Gustavo McAlpin, este conductor de televisión, corrido en vivo. El nuevo Chumel. El nuevo Chumel, que ahorita dice que ya va a tener... Está bien, son nuevas caras, está bien. Ya va a tener seguramente una oportunidad en un medio nacional, probablemente en TV Azteca, ¿no? Porque es lo que le gusta a Salinas Pliego. En ese sentido, sale Gustavo McAlpin y hace un TikTok, supongo, en donde, bueno, de otra manera empieza a distorsionar un poco la información en torno a Claudia Sheinbaum. En fin, vamos a verlo. Resulta que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, opinó sobre el caso del polémico comunicador Gustavo McAlpin, o sea, se yo. Como siempre tengo tres comentarios sobre este tema. En primer lugar, ¿qué dijo Claudia Sheinbaum? Pues que le regrese a su programa, ¿no? ¿Por qué? Doctora, lo pasado, pisado. Después de que todo el mundo viera la clase de persona que es el dueño de esa televisora, que me regrese en el programa, gracias, pero no gracias. En segundo lugar, la presidenta de México dijo que el despido, pues ya es cuestión del dueño de ese canal. Presidenta, es que el problema no es el despido. De cualquier chamba te pueden correr conforme a lo legal y no pasa nada. El problema, presidenta, es la forma. El problema es que fue un acto de violencia. El problema es que es el dueño de un medio claramente buscando intimidar, humillar, amedrentar a un comunicador. Por eso yo atentamente le pido a la presidenta de México, pero sobre todo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que condenen este acto de violencia. Le pido, lo repito, a Marina del Pilar que condene lo que hizo Luis Arnoldo Cavada al vidrio. Y el tercer lugar. A lo largo de las últimas horas, diferentes organismos internacionales se han acercado buscando asesorarme para ver la posibilidad de que yo presente un recurso legal en contra del dueño de esta televisora. Me comentan que debo de visibilizar, alzar la voz por un acto claramente de censura, pero sobre todo hacer algo, porque es muy probable que otros compañeros u otras compañeras también hayan sufrido actos de violencia por parte de la misma persona. Pero lo que no me gusta es que edita la parte en donde condena a Claude Sheinbaum a esto. O sea, lo edita, sí lo hizo Claude Sheinbaum. Y Marina, pues, no lo sé. O sea, son esas cosas que al final, ¿qué tienen que ver? Pero le salió el dueño, el fin, dichoso dueño. Y dijo que, pues, lo hizo y ¿qué? Bueno, vamos a escucharlo. ¿Y era la forma de hacer las cosas? No, lo pude haber hecho en privado y naturalmente, pues, es más sencillo. Pero yo le fui a manifestar mi alegría por su entrega de seis años y medio. Lo le agradecí profundamente. Pero claro que le dije que era su último día. Digo, al menos, o sea, se le dejaron en vivo, pero le dejaron despedirse, ¿no? O sea, le pudieron haber bajado el switchazo y listo, se acabó, ¿no? A varios televisos les han aplicado la de, bueno, esta fue mi última columna. Esa fue mi última nota. No, la verdad es que, pues, al final... Es el dueño. Es el dueño. Es el dueño de comunicación. Que abra su canal de YouTube, Macalpins. Entonces, a ver, tiene tanta relevancia. A ver si... Bueno, a ver, ¿qué tal? Yo creo que va a ser rescatado, repito, por Práctete Azteca. Tal vez que acá en Radioforma, en lugar de Chumel Torres. Dicen que es el nuevo Chumel Torres. Pues, vamos a poner el nuevo Chumel Torres ahí, ¿no? A partir de más experiencia de noticias que el Chumel Torres. Es que ya, la verdad, es que ya no da mucho, ¿no? Sí, no, no, no. También el mismo Chumel se arrastró y sí lo viste, ¿no? Dijo, yo te entiendo, Gustavo, porque lo mismo me pasó a mí cuando me corrieron de HBO, que vino la señal directo de este presidencio. Esto, ¡ah, chingada! Y se le olvida a Chumel que si lo corrieron de HBO, fue por atacar a un menor de edad, ¿no? Por andar señalando cuestiones del gobierno. Pero bueno. En fin. Bueno, amigos, esto es todo. Hasta luego.